La perspectiva del senador Tim Cain en cuanto a Latinoamérica es optimista y realista a la vez. Cain dicen que entre Estados Unidos y la región existen varias oportunidades a pesar de una lista de problemas. Uno de ellos, la crisis que se vive en Venezuela. Pero necesitamos aprender qué podemos hacer, como Estados Unidos o otros países en este hemisfero, ayudar a la gente y especialmente discutir con el gobierno de Venezuela que haya un sendero más propio para progreso. Entre las oportunidades, el senador demócrata destacó la importante relación comercial que existe con México. Según él, el punto más trascendental entre ambas naciones. Por ejemplo, en Virginia, ahorita, hay 168 mil trabajadores que tienen empleos porque de comercio con México. Cain también habló de la importancia de aprobar lo más pronto posible una reforma al sistema inmigratorio del país. El senador de Virginia ha sido uno de los principales defensores de ese proyecto de ley en el Congreso. En el Senado, hace 11 meses ahorita, hemos pasado una ley importante y estamos esperando para la Casa de Representantes. Conjuntamente, Cain dice que Estados Unidos no hace lo suficiente en materia de seguridad en Centroamérica y que Washington debe ser más proactivo. Los Estados Unidos deben ayudar porque mucha de nuestra gente que quiere comprar drogas, que es la fuente del problema en estas naciones. Entonces, todos tenemos responsabilidades. Sin embargo, el legislador cree que las relaciones con Latinoamérica son cada día más importantes y él espera que con el pasar del tiempo la relevancia que se le da a la política exterior norte-sur se vuelva aún mayor. Alberto Pimienta, para La Voz de América.